wey qué tal mi gente de la cocina web del rimán desde el lado el único bonitillo como siempre trayéndole lo que acontece mientras quédense hasta el final porque le traigo desde principio a fin en orden cronológico todo lo que pasó con la lamentablemente fallecida arquitecta dominicana leslie rosado te tengo imágenes de ella con su padre minuto antes de lo que le pasó lamentablemente te tengo las primeras declaraciones de los testigos presenciales que dicen que fue lo que pasó te tengo las palabras de la primera de la vicepresidenta dominicana te tengo las tristes imágenes también al momento de que ella está siendo trasladada hacia el hospital más cercano luego de recibir el disparo que le quitó la vida también te tengo las ruedas de prensa de la policía en donde revelan la identidad del criminal del policía ese que lamentablemente asesinó a esa arquitecta junto o sea estaba en presencia de su hijo de su hija perdón y que además se encontraba embarazada quédate que te tengo estos cinco videitos cortos pero en el orden cronológico de cómo pasó todo suscríbete por ahí debajo comenta comparte dale like activo en la campanita y otras a mi gente maquita 12 y 15 de la tarde hoy es un día especial para mí porque hoy cumplo año hay un grupito de amigos allí que me está esperando como en 4 o 5 botoncitos que vamos a hacer una algarabilla un corito ahí bien bien encendido ahí van unos traguitos unos barbecues una cosa y unos trajes de baño imagínense una tarde como esta que dios no ha dado y yo tengo que agradecerle a dios por darme estos momentos tan especiales compartir con amigos poderte llevar un año más es una bendición de dios perdón perdón o que ella salió del náutico y ahí chocaron, no, ella salió del náutico, pero que ella fue al náutico, una cosa, se fue por aquí y dio la vuelta, y chocó ahí mismo la persona, y vino cogiendo por acá, y chocó con otro vehículo ahí, por eso porque la mató, pues ella chocó con otro vehículo, y ella no chocó, pero era policía o un militante, era un policía, pero que estaba metido en civil, La policía nacional dispuso el arresto de un miembro de nuestra institución, que se vio involucrado en un incidente de tránsito, donde perdió la vida por un disparo realizado por el cabo Hanley Dísela Batista, la arquitecta de 36 años, Leslie Rosado, en el municipio de Boca Chica. Nuestra policía nacional lamenta este hecho. Informamos que el cabo Dísela Batista estaba bajo arresto, y fue puesto de inmediato a disposición de la justicia, y se dispuso una profunda investigación para determinar las circunstancias exactas que desencadenaron este trágico acontecimiento. La policía aclara que, a la hora de los hechos, Dísela Batista no estaba de servicio, sino que andaba en actividades privadas en compañía de su esposa y sus hijos. Según investigaciones preliminares, Dísela Batista, quien andaba en una motocicleta, fue impactado por el vehículo. El cabo, mientras perseguía el vehículo, realizó los disparos que provocaron este lamentable hecho. De acuerdo a los datos preliminares, el miembro policial, quien no se encontraba de servicio al momento del hecho, llevó a la mujer herida al hospital de esa demarcación, donde se dispuso su arresto de inmediato. La Policía Nacional reitera que no permitirá abusos ni el uso excesivo de la fuerza en las autoridades de nuestros agentes, sobre todo en su actuación. Las máximas autoridades de la Policía Nacional ratifican su compromiso con la profunda transformación de la institución que evite a la sociedad dominicana que se repitan estos hechos lamentables. Como les acabo de decir, este caso está bajo investigación. Esta es la información preliminar que tenemos hasta el momento. Cualquier otro dato que se agregue durante el proceso de investigación, se da dado a conocer inmediatamente. Agradezco a todos ustedes su presencia y que tengan feliz día por el momento. ¡Gracias!